Desde que comencé este negocio, mi familia y amigos siempre me preguntan Oye, ¿y cómo va el emprendimiento? Y hasta el día de hoy les digo, la respuesta de la gente ha sido increíble De seguro ellos deben estar pensando, uy, debe tener un millón de pedidos Pero la verdad es que cuando digo esto, me refiero a que el apoyo ha sido increíble El amor de la gente ha sido increíble La idea de que alguien desee probar mis productos y me escriba una reseña linda en internet es increíble Y creo que eso me ha...